Música Mi nombre es Judy Fabiola Forigua Vargas, tengo 36 años, soy casada, tengo dos hijos, mi hijo Cristian, mi hija Laura, soy de acá de Tunja. Le antes mandaba a mis hijos, todos los días llegaban que tengo una tarea, que tengo una investigación y los mandábamos a internet y siempre nos salió un poquito costoso. Entonces decidimos adquirir el paquete y ha sido diferente porque ya tenemos aquí en la casa ya todos los trabajos. Antiguamente los mandaba uno, mami que voy a ir a hacer una tarea, pues uno les daba listo, una hora, mil pesos, las impresiones y todo, entonces muchas veces no utilizaban la hora en las tareas. En este momento sí sé qué están haciendo, qué páginas se meten, los puedo controlar en estas páginas, no se deben meter y estoy más pendiente de ellos aquí en la casa. Yo tengo una camilla donde hago masajes y ahí en una página de YouTube me pongo a estudiar, a adelantar sobre el tema, a conocer nuevas técnicas de masajes, nuevos productos que salen ahí y los adquirimos por ese medio. Ahí también busco lo de recetas de cocina, que me encanta la cocina. Pues yo primero entro a hacer mis tareas, después mi mamá nos deja que un tiempo para jugar. Antes era más difícil porque nosotros alquilábamos una móvil y eso era, si teníamos una tarea larga no alcanzábamos y no alcanzábamos a hacer la tarea y entonces quedaba media la tarea. Yo no sabía por ejemplo aprender un computador, me quedaba grande y a raíz de los cursos que ellos están tomando me están enseñando y es una gran ventaja tener internet en el hogar. El internet en el hogar nos ha cambiado muchísimo porque estamos más unidos como familia, se nos pasan las horas en familia aquí pegados al pie del computador. Incluso pienso montar el otro computador para que queden los dos ahí, que creo que se puede, para que tengamos más. Mi maridito llega a las ocho de la noche pero no le importa llegar cansado, nos metemos todos ahí a mirar, a aprender. Entonces realmente el internet nos ha cambiado, ya no somos tan bruticos para la tecnología. Gracias a mi Teresa.